gente youtube como andan hoy estamos en un nuevo vídeo un vídeo distinto a los que hago y hoy vamos a cocinar como verán vamos a cocinar así que bueno los dejo seguir con el vídeo bueno estamos acá en cocina una sartén de otro momento tampoco pero voy a hacer milanes en las necesidades en la mesa en la lista y está me queda una última en la heladera en el horno, el horno ya esta prendido lo voy a meter aquí abajo, estas milan hechas y lo voy a poner mientras voy a cortar los tomates los tomates, voy a cortar los tomates en realidad primero los voy a lavar un poco, un poco aca, un poco aca un poco aca y voy a cortar los tomates ok, ok aquí está aquí está aquí está un poco el tomate un poco el tomate un poco el tomate y hoy el tomate ya está bien vimos y 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 bueno y 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 bueno gente este es el final del video me olvidé de grabar al final así que bueno gente espero que les haya gustado y bueno nos vemos la próxima y